¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¿Qué siente usted cuando repite esas palabras del cura Hidalgo? Es muy emocionante, es muy emocionante. En realidad no son las palabras del cura Hidalgo, es una serie de vivas en los que se recuerdan valores, se enaltecen los valores y los nombres de nuestros principales héroes. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva nuestra democracia! ¡Viva la unidad nacional y la paz! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Tu sangre por ti daré yo! Mexican art and culture are highly regarded in our country. ¡Viva México! que le diera el marco a la Virgen Morena. Este es el vacío tradicional de Puebla y es de China Pueblana. Estar aquí en la embajada celebrando y pues ¡salud! El hecho de estar con los mexicanos y celebrar y gritar Viva México es un sentimiento que, bueno, el corazón nos salta de emoción. ¡Viva México! Es realmente muy, muy especial para nosotros. Muy emocionante, me gusta mucho.